Diego, ¿tú ya? ¡Diego, tú ya! ¡Nosotros tenemos al frente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para mí cómo se nos pasa! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que se perdió ahí corriendo! ¡Se perdió ahí corriendo! ¡Te cae! ¡Diego! ¿Te podías ir de solo? ¡No! ¡No se ha tocado! ¡Tocado! ¡Vamos, juez y filmador! ¡Los que habíamos arreglado, juez! ¡Ah! ¡Mis pies! ¿Y para qué te pagamos? ¡Dale, Vicky! ¡Dale! ¡Maestro, filmá la guacha! ¡Corrilo! 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 ¡Eh vos, Focundo! ¡Pasá para atrás! ¡Venga, chica! ¡Vamos! ¡No la pasen! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Fue! ¡Se cayó! ¡Fue! ¡Pero no! ¡No crió la gorra! ¡Tocado! 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 ¡No! 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 ¡No!